Omar, derrota aquí en el Súder de Valencia, ya tú y todo el equipo mirando ya la siguiente fecha en el Martínez Valero, ¿verdad? Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado contra un gran rival. Es verdad que el resultado es abultado y eso nos duele mucho, salimos muy dolidos aquí. Me gustaría decir otra cosa, pero ahora mismo lo único que se puede decir es que estamos jodidos, que hay que pasar páginas, que esto es el comienzo y que esto solo lo vamos a sacar si nos mantenemos unidos. Esto acaba de empezar, confío en el equipo al 100%. Sé que nos vamos a levantar porque ya lo hemos hecho muchas veces y todos a una, esto va a seguir adelante. Hay veces que en primera división los comienzos no son fáciles, pero este equipo ya ha demostrado de lo que es capaz, sobre todo ese año pasado, con esa segunda vuelta, y vamos a trabajar para seguir esa línea. Sí, claro que sí, yo creo que este equipo ha demostrado muchísimas veces que los momentos difíciles es cuando más se une y cuando más sale adelante. Ahora es ese momento, tenemos plena confianza en todos nosotros, en el equipo, de verdad. Sabemos que esto lo vamos a sacar porque ya lo hemos hecho otras veces y ya te digo, ya pensando en el siguiente partido, corregir errores y ir a muerta por la victoria. Omar, un domingo a las 6 de la tarde, con todo el calor que hace, 1.500 personas del Elche, que se les ha escuchado muchísimo durante el partido, sobre todo también decirle a ellos ese mensaje de que el equipo va a seguir trabajando. Sí, primero que nada, pues eso, sé que ellos, como nosotros, venían con la ilusión de poder sacar algo positivo de aquí y sé que se van a ir jodidos a sus casas como nos vamos nosotros, pero como he dicho antes, al final esto solo lo vamos a sacar si nos mantenemos unidos y decirle a ellos que se han hecho notar, que lo hemos notado, que sabemos que están ahí para nosotros y que nosotros vamos a revertir esta situación porque ya lo hemos hecho, porque vamos a ir todos a una y porque somos el Elche y así se hace. Igualmente.